Les cuento que he estado escuchando una radio es una estación donde habla una niña así como súper suavecito y cuenta miles de historias de desamor, o sea que terminan en en... ¿break up? ¿cómo se dice? Eso es China, ¿escucharon? Ay Dios, bueno a mí ya me da... ya no le pongo atención la verdad porque si no, no podría vivir aquí, pero bueno, eso es muy normal pero las niñas no hacen eso, bueno, algunas sí pero los hombres es muy normal Bueno, entonces les contaba que me la paso escuchando ese radio toda la noche, o sea, me duermo con el radio puesto y me imagino de cosas es así como... es súper bonito escuchar las historias porque tratan a veces desde cuando uno era estudiante y eso, o sea, los chavos, ¿no? así de, ay, lo primero es que te vi, caminamos por el lago y así van contando y yo, ay, uno se imagina cosas y luego... o sea, siempre termina en tristeza eso está mal, ¿verdad? porque soy adicta a escuchar y eso está mal que sea tan triste las cosas y ahí nada más yo, escuchando y escuchando y a veces entre sueños escucho las historias y me despierto escuchando esas historias estoy así de que... hiper adicta y luego hay un chat donde los que... los escuchantes pueden... ¿cómo se dice? radioescuchas pueden hacer unos comentarios y bueno, la gente... o sea, seguramente la gente que está escuchando eso está escuchada, ¿verdad? porque por eso está escuchando eso y los comentarios más... rompevenas que hay yo también he dejado mis comentarios, pero... o sea, no es como que... yo lo escuché sin tener así como una persona en mente, ¿saben? pero... o sea, los comentarios así de... o sea... ¡ah! ¡está padrísimo! me encanta, me encanta porque te tra... o sea, vives las historias de otras personas es que siento que no se puede vivir muchas veces los primeros amores entonces como que trata mucho de primer amor pues nada más se vive unas cuantas veces y ya, ¿no? y escuchar las historias de otras personas está padre especialmente en China esas historias ¡ah! no, 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 no Y dice después, no te voy a preguntar cómo estás, no te voy a mandar una vez. Muchas gracias por ti.